¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Sean todos bienvenidos a un nuevo video, gente, y el día de hoy me encuentro aquí en Bedwars. ¿Por qué? Porque se ha estrenado un nuevo bloque que no tengo ni la más remota idea de qué es lo que tiene que hacer. No lo sé, está anunciado por aquí cuando seleccionas la opción que te dice de que hay un nuevo objeto que se llama Block Shuffler. Así que vamos a ver de qué se trata esto. ¿A todo esto qué significa Shuffler? ¡Buenos días, buenas tardes! Y no lo he visto. En fin, ya lo encontraré tarde o temprano. Simplemente de momento veo que ahí está lo de construir unas torres y nada más. A ver, tenemos aquí tres diamantitos. No sé por qué esta gente tiene esa insistencia. Gracias por dejar completamente desprotegida la isla. De verdad, ya venía acá un rojo. ¿Qué clase de protección es esta madre mía? No sé si está construyendo aquí una especie de arte abstracto para exponer en un museo o si simplemente y sencillamente está tratando de construir una protección para la cama. Yo le tiro más a que es arte abstracto. Pero vamos, el vidrio representa la claridad del alma. La lana representa lo que vendrían siendo las tentaciones de este mundo terrenal. La cálida lana, ¿sabes? Si la arcilla es el cuerpo humano, ¿sabes? Este cuerpo etéreo y etéreo ahora. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿ok? No lo sé. En fin, gente. Simple y sencillamente no comprendo a este artista extraño. ¿Sabes? Que está protegiendo mi cama de una forma terrible. De hecho, creo que esto va a causarme más problemas de los que me va a solucionar. En fin. Madre mía, yo no entiendo qué está haciendo esta persona. Pero bueno, deja de hacer esto, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Me retiro hacia mi propia isla. Gracias por estar haciendo absolutamente nada. Solamente nos está estorbando. Creo que ese es el mismo señor, ¿sabes? El artista. Yo no entiendo qué pretende hacer él con su arte. Así que simple y sencillamente lo tiene. El equipo rojo parece tener muy fuertes conflictos con el equipo azul. Debería de ayudarle al equipo rojo, tal vez. Pero está justo al lado mío y me preocupa eso. El equipo verde parece que ya no existe. Así que simple y sencillamente tengo que encargarme de recoger recursos. Y de que mis compañeros no cometan una estupidez. Así que sinceramente no tengo ni la más remota idea de qué es lo que están haciendo mis compañeros. Vamos, de momento soy el único que está saliendo de mi isla. De momento soy el único que al parecer está poniendo algo en la ofensiva de esta partida. Pero los azules me están fucuseando demasiado. Veo que están poniendo por ahí trampas. Al menos algo están haciendo. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Tenemos aquí... Siete diamantes. De algo servirán. Vamos. Muy bien. Siete diamantes. Por ahí estoy viendo a los rojos. Me voy a llevar esto cuanto antes. No puedo permitirme que me roben esto. Ahora sí. Anda, sí. Inténtalo. Inténtalo. Muy bien. Lo he matado y ahora tengo que defender mi isla. Que por cierto, en mi isla deben de estar mis compañeros que muy inteligentemente defendieron mi cama. Con absolutamente todo. Con bloques al azar. Sin ninguna medida de protección real. ¿Ok? Así de sencillo. Muy bien. Me llevo estos tres diamantitos. Con los otros siete que tenemos por ahí deberían de ser diez. Y... Creo que necesitaré otros dos diamantes. Eso es todo lo que necesito. Dos diamantes más. El equipo rojo está haciendo absolutamente de todo. Y ya solamente me queda un compañero en mi equipo. El otro parece que abandonó la partida. No lo sé. Simple y sencillamente. El tipo nunca iba a hacer nada de cualquier forma. Pero... Si ya vas a abandonarlo. Pues mínimo abandonarlo y ya. Ok. A ver. Me voy a llevar esto de aquí. Y voy a dejar esto así. Ok. Seis lepismas tengo. Esto es demasiado. Mi cama ha sido destruida. Pero no importa. No teníamos ninguna protección de cualquier forma. Era como tener nuestra cama desprotegida por completo. De una u otra forma. No iba a ser absolutamente de ninguna utilidad. De hacer nada más. En fin. Parece ser que mi compañero. El amarillo. Ha sido asesinado. Los rojos. Pues por ahí siguen. ¿Sabes? Sin hacer absolutamente nada que me perjudique. Vamos a tirar por aquí un letrisma. Por si se le ocurre venir a este señor. Vamos. Que no me interese en lo más mínimo. Que venga aquí y enfrentármelo. Ok. Simple y sencillamente. Vamos a tomar esto aquí así. Esto así. Y ya tengo todo. Ah. Ni siquiera saben dónde estoy. Así que estamos muy bien. Vamos. En mi isla debería de estar más o menos seguro. Claro que también ellos tendrán. Seguramente arcos y flechas y demás cosas. ¿Sabes? Para matarme. Por lo que estoy viendo. El del equipo azul acaba de matar a uno de los rojos. Y eso se agradece. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir a su isla. Romperles la cama. Destrozar sus esperanzas. Muy bien. Vamos a ver. Por ahí está el rojo. Que no tengo ni idea de qué estás haciendo. Así que. Vamos a tirar por ahí un lepismita. Y ya se encargará él de matarlo. O de pegarle durante los siguientes 15 segundos. Igual y lo tira o algo por el estilo. ¿Sabes? Puede darle un buen susto. A ver. Por aquí estoy viendo que tengo cuatro de estos. ¿Podría ponerme algo de TNT? Me voy a comprar esto. Y TNT. Ya tengo suficientes manzanas para el resto de la partida. Una bola de fuego. Un montón de esto. Y un enderpearl. Es todo lo que necesito. De hecho me conviene ahora simplemente mejorarme esto al máximo. Y quisiera algo de esto. Pero no lo voy a comprar. Me voy a comprar esto. De acuerdo. Me parece a mí que ya estoy perfectamente listo. Estoy preparado. Vamos a ver si es que puedo romperles algo por ahí. A ver. Por lo visto está por ahí el señor azul. Así que vamos a romperles esta zona de acá. Y veo que tienen ahí obsidiana. Nada mal. Vamos a tirarle ahí unos cuantos lepismas a estos señores. Para que se enfrenten ahí un rato. Ok. Sé que si voy ahí el azul me va a terminar matando. Es así. En fin. De cualquier forma parece que estoy matando a los rojos. Con los lepismas puedo hacer milagros. Verdaderamente. El equipo azul. El único. Podría decir aliado. Sabes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Acaba de morir. Estoy solo contra el equipo rojo. Es muy poco probable que yo sobreviva. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que me hace falta mucho. Este. Mucho daño. No lo sé. Así lo siento yo. No, 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 no. ¿Saben qué? Tengo el plan perfecto. Tengo el plan perfecto para esta gente. No. La gente de aquí no suele ser tan inteligente. De verdad. Podría funcionarme. Pero es arriesgado. Por otro lado. No tengo otro plan. Mejor. De acuerdo gente. Mi estrategia va a ser esta. Si es que me logro desbuguear. Muy bien. Mi estrategia. Mi estrategia se va a basar de esto. Voy a darle un poquito de. De daño. A lo que vienen siendo los enemigos. En los puentes. En el puente de regreso a su isla. ¿Ok? Voy a baitearlos. Lo más posible. Para que vengan. Madre mía. Es que me estoy bugueando. Veo por ahí que hay un rojo que está. Ahí. Ay. No puedo moverme. De verdad. Si pudiera dejar de laguearme. Estaría excelente. Me puede tirar ahí perfectamente con un arco. Madre mía. ¿Por qué me estoy bugueando? No lo entiendo. Es como si de repente me atorara. ¿Sabes? Como si me fuera a tropezar o algo por el estilo. No lo entiendo. Me sucede mucho aquí en Hypixel. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está. Es mi momento de brillar. Ahí estamos. Llegamos. Vamos a ponerle la TNT aquí. Y en un momento él va a venir. Ahí ya no tienen cama. Y aquí ya no tienes forma de enfrentarme. Tenemos un montón de lepismas. Tengo un ejército. ¿Qué vas a poder hacer, eh? ¿Qué vas a poder hacer si tenemos a un ejército aquí? Sí, sí. Eso vas a poder hacer. Eso vas a poder hacer. Anda. Regrésate al centro, eh. Vete con la cola entre las patas. Sí. Mi mente es superior a la de los demás. De acuerdo. Muéstrame, compás. ¿Hacia dónde está? 72 bloques en esa dirección. Muchas gracias, señor compás. Eso era todo lo que yo necesitaba. Muy bien. A ver, vamos a hacer esto. Como no necesito esto, puedo subirme aquí. Vamos a tirar un lepisma que haga exploración. Veamos. No puede ser. Está invisible. Está invisible. Está aquí invisible. Creo que está por acá. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡El compás nunca miente! ¡El compás nunca miente! A ver. Si tanto quieres. Una pelea de flechas. ¡Ahí la tienes, eh! ¡GG! ¡Madre mía! ¡El compás de la vida! Sales en IT. ¡El compás de la vida! ¡El compás que rastrea a los enemigos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Parece que no es el mapa que yo estaba pensando. Es otro diferente. En fin. Pensaba que ese era un mapa donde teníamos unos castillos de arena. Y habían peces, ¿sabes? Ahí de fondo. Y en ese de ahí sí que te conviene más el realizar dos puentes separados. O cosas del estilo. Pero bueno. No importa. No importa. No importa. Simplemente vamos a ir a hacer lo nuestro. ¿Sabes? A recoger los diamantes. Y a partir de ahí matar a todos en la partida. No es tan complicado. Es realmente muy, muy sencillo. Veo que por aquí hay dos. Veamos. Ese es del equipo azul. Perfecto. Siempre que alguien se hace un puente hacia el medio por alguna extraña razón. Sucede. Muy extraño. ¿Sabes? Que alguien llega por un puente por el medio que construye alguien de mi equipo. Y me rompe en la cama. Por eso digo yo que hacer puentes hacia el medio no sirve de nada. ¿Ok? Ay, soy subnormal. Soy subnormal. Soy alto subnormal. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No, no, no. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer yo. Vamos a hacer esto. Vamos a poner uno de estos. Un poco de TNT. Un montón de bolas de fuego. De acuerdo. Vamos a ver si mis compañeros hacen algo de upgradear la force. Que estaría excelente. De momento yo solamente sé que quiero romperles esto. Con tres TNTs debería devastarme. Así que no hay mucho de qué preocuparme por ahora. Muy bien. De acuerdo. El equipo rojo ha sido eliminado. Así que oficialmente soy el único rival del equipo verde. Así que vamos a hacer esto aquí. Así. Muy bien. Hacemos la de Celar. Pum, pum, pum. Rompemos esto mientras el señor se asusta. Y listo. Ya no tienen ninguna cama. Pum, bam. Tienes muy poca vida, señor. Yo no estoy apenas armado. No tengo una espada así. Pero creo que te acabo de humillar. Así que nada, GG. Muy bien. Qué buena recteada le acabo de dar. Ahora solamente unas cuantas bolas de fuego. Yo creo que sí. Con esto y a romperle el puente al siguiente enemigo que me encuentre. Tengo una espada ahora con filo. Ah, no. De eso nada. ¿Qué pensabas tú que ibas a hacer, eh? ¿Qué pensabas tú que ibas a hacer? Muy bien. Solamente queda uno y no tengo idea de en dónde está. Sinceramente no tengo ni la más remota idea. Podría estar en su propia isla. Pero voy a intentar al menos ir a casa, ¿sabes? De compras alguna de estas. A ver. ¿Por qué? No sé. Madre mía. Madre mía. Ya sabemos en dónde está. Ya sabemos en dónde está. Ya no necesitamos nada más. Muy bien. Ya lo saben, gente. Está en el medio ahora mismo. Un, dos, tres. Muy bien. Y por aquí ya no había nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está, señor? Si tuviera... Uh, mira nada más esto. Pero mira nada más esto. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa te acabas de llevar con los lepismas. GG. GG. Nada mal, gente. Muy bien. Una partida bastante extraña, debo de decir. No sé qué le sucede a esta gente. Pero bueno. GG. Estuvo muy bien. Pues bueno, gente. Creo que han sido un par de partidas bastante interesantes. Un poquillo cortitas, eso sí. Pero me han gustado bastante. Creo yo que tienen lo suyo. Pues nada, gente. Simplemente decirles que muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Recuerden dejar su like. Compartir el video con sus amigos. Con sus enemigos. Con sus familiares. Con sus familiares lejanos, vamos. Así que nada. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.